La Fiesta Latina Las dos, tres, dos, un, fly Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más Siente el mínimo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más Siente el mínimo Bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora, meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues Tu ropita te pega Se libera y ella es cabrega Ella se entrega ¡Una guerrera! Así es como es, es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévanse Buena, libre, energía Que la vida una sola es 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 Cinturita, así es como va Vamos allá, volve más Siente el ritmo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Mejor y yo ya trajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo Coge el vuelo, toco el cielo Cuando me toque yo me desblo Me toquetea, yo me rebelo Dame un besito de caramelo Y yo dejo que tú te pegues Tú repítate, me pega Se libera y ella es quebrega Ella se entrega, una guerrera Así es como es, es Vamos, muévanse Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévanse Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Y siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Y siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Por el más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Vamos allá Por el más Siente el ritmo Puerto Rico Me vete cojito Fuera base W Predicador Looney Tunes La gerencia del movimiento urbano Muy simple El rating Y la luna es la luz Que brilla ante mí Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré No lloraré Oh, oh I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me That's glass right there And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Junto a mí Junto a mí Junto a mí Come on Swag No Too strong What's my name What's my name What's my name And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí That's my name Lonto a mí You What's my name Gracias.